Mis queridos OUYITIS Hola, hola, ¿cómo están? Bonito día. Oigan, siento que hace demasiado que no los saludaba por acá, pero bueno, como saben, fuimos a la final de Zaflón y nos quitaron el celular para poder estar allá. Pero ya, ya estamos de regreso. Vi que muchos me escribieron que extrañaron ver a Rafaela en mis stories. Nosotros también los extrañamos por acá. Ando muy serio, oigan, porque se acaba de despertar. ¿Quién se acaba de despertar, mi amor? ¿Quién estaba dormidita? Y bueno, ya estamos felices porque ya estamos con papá después de cuatro meses. Entonces, oigan, y mañana, les platico que mañana empezamos ya con la alimentación complementaria de Rafaela. Así que ya les estaremos compartiendo. Igual hoy fuimos al pediatra. Está todo perfecto con esta hermosura. Ya le pusieron hoy otras dos vacunas, sus vacunas de los seis meses. Lloró poquito. Oigan, y les quería platicar también que ha tenido un cambio enorme, literal, desde que nos fuimos a República Dominicana, ahorita. Les juro que es otra bebé, o sea, está demasiado inquieta. ¡Ay! ¡Cuidado, mi amor! Está demasiado inquieta. Todo quiere agarrar, vean. Todo quiere agarrar, todo quiere llevarse a la boca. Siento que ya no tardan en salirle esos dientitos. Ya pasado mañana, creo, si no me equivoco, el 14, cumple seis meses. ¿Quién va a cumplir seis meses? Y el yo, tres años y medio de novios. Ya bien rápido, oigan, qué rápido pasa el tiempo. Yo estoy gigantesca esta cosita petidota.